Narciso de Jesús Martínez Alvarado ¿A qué señor le solicita, señor? Mira, tengo 27 años personificando a mi General Villa a nivel nacional e internacional Gracias a aquí el Campi González Guerra me invitó por primera vez aquí a desfilar en los combates de Zalaya Fue tanta mi participación y el parecido con mi General Villa Que fui el personaje de las batallas de Zalaya como Francisco Villa Entonces para mí es un honor, una satisfacción estar año con año aquí, ¿verdad? ¿Algún parentesco con el General Villa? Hay algo, pero hemos tenido mucha polémica, pero de todos los nietos, todos los bisnietos, los hijos que ya no quedan, yo no Nadie tiene parecido que tiene tu personaje ¿Algo que quiere agregar para los Zalayenses? Tengo un poema muy bonito de dos minutos de mi General Villa, si me lo quieres decir, nomás que acá Es que no me permiten por el tiempo que hay, ¿verdad? Y se titula Centauro del Fuego Eterno y dice Ruidoso cabalgante, conquistador de anhelos Quijote apabullante, centella de esperanzas Forajido gallardo, santo nuevo, muy necesario Radiante llegas desde los bosques norteños Con rapidez desgaja Francisco, penurias rejenas, con fogosa causa Alguna vez a la montaña, fugitivo, insurrecto y pendenciero, encendiste el fuego eterno Porque si tan solo el nombre, Francisco Villa, es bravura obligada Causa ilimitada los tiempos de los hombres del ayer, nuestro ahora y el mañana de otros Porque de ti se han escrito miles de páginas de historias inmortales en los canales de los mexicanos Porque tu furia salvaje, todo lo destruye, pero todo lo construye Porque no tuviste infancia, porque no tuviste escuela, porque no tuviste compasión Y la piedad va cicatrizando nuestras heridas Y nuestros hijos van a miles de escuelas por todo lo largo y ancho de México Oh Dios, si existes, bendice tu destino Montaste las siete leguas, cargando miles de agravios Esencia de un pueblo, desprotegido y mísero Te sienta bien el mestizaje que porta Doroteo Embrión de sabio, fajador ágil Así quisieras vestida fuera tu gente En tiempos que son agrios, épocas de agravio que son siempre Reprobos villanos, a mencionar que no se atreven Les das miedo, Doroteo Campeador del desierto y cordilleras Porque tu ejemplo es perdurable, reconfortante Motivador para iniciar revoluciones épicas, las necesarias Malditos traidores, hablan mal de ti Les das terror tu ideal Que es torbellino de hogueras Marejadas de auroras, solvaneras de cóleras de pueblos No hay tiempo para el desmonte Antorcha de los siglos Siguen los nubarrones que has combatido ¿En dónde estás, general? Es tiempo de regreso Sentado del fuego eterno Nunca te has ido No puedes, lo sabes El pobre, el miserable El campesino necesitan de ti No te demores desgajando penurias aguenas con fogosa causa 70 millones de mexicanos esperan de ti No vaya a ser demasiado tarde Muchas gracias mis muchachitos